Si la vida incendió, el amor de Dios murió, hay que seguir. El amor de Dios murió, hay que seguir. Quiero volver al tablado que paró mi carnaval, quiero votar en la memoria de los duendes ancestrales, quiero sentir a mi carnaval, que siempre ha de volver, de volver. Adiós, adiós, hay que partir, de ver el abrazo, de ver la canción, de ver el abrazo, 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 quiero cantar, el sueño inmenso que me anuda la canta, quiero volver al tablado que paró mi carnaval, quiero votar en la memoria de los duendes ancestrales, quiero sentir a mi carnaval, que siempre ha de volver, de volver. Gracias.